Nuestro querido colega Otoñel Martínez para intercambiar algunas informaciones que nos viene desde allí, para que aparte no contextualice y poder entender un poquito esta realidad latinoamericana. ¿Qué tal? Buen día, Otoñel, Flavio Fatescopelo, Víctor González te habla. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde México. Lamentablemente no son para contarles buenas noticias, al contrario, ¿no? Ustedes saben, México, por si algo le faltara, ahora está batallando con una gripe aviar, un virus que se ha detectado en granjas en territorio mexicano. No me digas. A ver, explárate un poquito, contanos. ¿Es de la gripe aviar que hubo hace un tiempo atrás, de la misma especie, de la misma cepa, o se ha detectado algo nuevo? Exacto, es la misma cepa que ya se ha detectado en años anteriores. Sin embargo, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es la acumulación de casos, no solamente aislados, sino de pronto empezó en el sur del país, en Chiapas, que es el estado que colinda con Guatemala. En una granja muy pequeña se detectó la presencia de gripe aviar en unas 180 gallinas. Se empezaron a tomar medidas sanitarias en esa granja y de pronto, esos casos empezaron a replicarse en diferentes estados. México tiene 32 estados. Hoy se ha detectado la gripe aviar en por lo menos 16. Estamos hablando de más de 800 mil ejemplares de gallina principalmente, que se han detectado ya con la gripe aviar. El último caso ocurrió en Jalisco, que ya estamos hablando de un poquito más del centro del país, en donde las autoridades tuvieron que aplicar un cerco sanitario primero para empezar a testear, es decir, a hacer pruebas para detectar cuántos ejemplares estaban contaminados y empezar a aislar las granjas que se habían salvado de esta contaminación del virus. Y además de este cerco sanitario que implica testear los ejemplares, es también aplicar vacunas directas en las gallinas principalmente que no hayan sido contagiadas. Y lo más triste es que estamos hablando de casi un millón de ejemplares de gallinas que han tenido que ser sacrificadas en México para de cierta forma ponerle un freno a este virus que al parecer sigue avanzando. El día de ayer lo que ustedes están presentando es lo que ocurrió en la mañanera. En la mañanera, ustedes saben que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, todos los días a las siete de la mañana sale a dar una conferencia a todos los medios de comunicación. El día de ayer uno de los temas principales en esa conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente la gripe aviar, porque evidentemente, sobre todo los agroapicultores están preocupados porque ya son cientos de miles de ejemplares de gallinas que han tenido que ser sacrificadas y otras muchas granjas que han tenido que ser metidas a observación o aisladas o en cuarentena por la sospecha de la presencia de ese virus. Sin embargo, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al dirigirse al país, dijo que no hay que alarmarse, que es una situación controlada y que no hay riesgo de que esta enfermedad sea transmitida a los humanos. Ustedes saben que la gripe aviar puede ocurrir en la zoonosis de la gallina al humano porque se ha detectado influencia de aviar en años anteriores en humanos. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha ocurrido de esa forma y el presidente el día de ayer me parece que lo que intentó dar fue, uno, pues mucha tranquilidad, tratar de transmitir tranquilidad a los agroapicultores, pero también pues tranquilidad a la sociedad, porque México hoy por hoy está batallando con el virus de COVID-19, pero además también con el virus del mono, el virus de la viruela símica. Exacto, que se han detectado por lo menos 3.000 casos en México y que ya en las últimas semanas se han confirmado la muerte de por lo menos cuatro personas por la viruela símica. Te consulto, ¿qué grado de exportación de gallina tiene México hacia los mercados tanto latinos como europeos y que si esta cuestión está peligrando esta exportación de producto? Y mira que me parece una pregunta fundamental la que haces, porque México es uno de los principales productores tanto de huevo como de gallinas. Una de las actividades principales en las granjas, en los pueblos, está sostenida por la agricultura y también por la actividad agropecuaria. Y por eso ahora el análisis está en ver cómo se comportan los precios de la canasta básica después de detectar esta crisis provocada por la gripe aviar. Principalmente en el sureste de México se empieza a especular que podría ya generarse un incremento en el precio del huevo, del huevo principalmente y la carne. Y otra de las recomendaciones a la hora de consumir este alimento que están dando las autoridades sanitarias es no consumirlo bajo ninguna oportunidad, consumir carne de pollo cruda. En caso de no estar seguro en qué condiciones estás comprando la carne, lo que están recomendando las autoridades es cocinarlas por lo menos a más allá de 70 grados para lograr que el calor de cierta forma elimine bacterias y virus. Pero ahora la atención hacia la próxima semana está en ver cómo se comporta el precio del pollo y del huevo en el territorio mexicano. ¿Qué medidas tomó el gobierno de México ante esta situación, Otoniel? Dos principalmente. La primera es un cerco sanitario. En los estados en donde ya se detectó la gripe aviar están cercando básicamente las granjas en donde hay presencia del virus y las otras granjas en donde hay sospecha del virus están siendo aisladas. Y lo que sí fue una decisión radical del gobierno mexicano fue sacrificar todos los ejemplares que después de hacerles una prueba hayan dado positivo a la gripe aviar. Eso por un lado. Y por otro lado, las granjas y el resto de los estados que les decía, de los 32 estados por lo menos en 16 hay presencia del virus. Bueno, los otros 16 que se dicen libres de la gripe aviar están en este momento aplicando vacunas directas a las gallinas para evitar que sean contagiadas con gripe aviar. Hablabas de casos de COVID también. Ante el invierno que se aproxima justamente en México, ¿hay medidas que estén por tomar? Por ejemplo, ¿restricciones que se estén por tomar justamente en ese país? Miren que tenemos un México con dos caras. Porque justo hoy el tema coyuntural es básicamente lo que han calificado algunos expertos que fue el fracaso en la aplicación de vacunas en los menores de edad. México en este momento su etapa de vacunación la está enfocando principalmente en los menores de 5 a 11 años. Sin embargo, el resultado de esta vacunación en la población infantil ha sido un fracaso verdaderamente porque ahí es muy poco el número de niños que han acudido a estos centros de vacunación. Pero el contraste está en las medidas sanitarias precisamente ante esta pandemia que evidentemente no la hemos superado pero que México por la crisis económica que la pandemia representó pues decidió a partir de julio pasado empezar a suavizar estas medidas sanitarias y hoy en pleno noviembre a punto de decirle adiós ya a la temporada de lluvias y darle la bienvenida oficial a la temporada invernal pues no ha anunciado el gobierno mexicano medidas mucho más severas medidas sanitarias más estrictas para intentar reducir el número de contagios y por eso ahorita hay una confrontación muy pero muy crítica entre los expertos de salud y las autoridades porque los expertos están diciendo que enero, febrero podría ser incluso diciembre los meses en donde este país podría empezar a repuntar en los casos de COVID-19 y están haciéndole cara al gobierno mexicano que está diciendo no pasa nada, hemos acumulado semanas con números de contagios a la baja y por lo tanto no tenemos que aplicar medidas sanitarias hoy en México el uso de cubrebocas ya no es obligatorio de hecho tú puedes salir a las calles y puedes ver al mexicano en el transporte público en las plazas comerciales, en los parques, en las escuelas, en las oficinas sin cubrebocas hoy por hoy el mexicano ya tiene por lo menos dos vacunas aplicadas pero no hay un esquema de vacunación que continúe salvo la que ya les comentaba está siendo aplicada para los menores por lo tanto estamos viendo a un México como si ya hubiera salido de la pandemia y lo cierto es que incluso en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el tema COVID-19 ya no es un tema coyuntural ya él ya no lo trata como lo venía tratando diariamente en los momentos más críticos de COVID-19 en México Apelo a tu observación y te cambio de tema Otoniel ¿Crees que el mundial va a tapar las cuestiones coyunturales y cotidianas de los mexicanos? Hoy estamos los medios de comunicación haciendo un análisis del mundial ¿Cómo se va a comportar por ejemplo el mexicano ante este fenómeno deportivo? y lo cierto es que, y digo perdón que me meta un poquito en el campo deportivo lo cierto es que la selección mexicana no tiene tantas esperanzas de pasar más allá del quinto partido y les cuento este contexto porque eso significa para México quizá un mundial sí, sí con alto rating en México pero únicamente las primeras semanas, los primeros partidos pero si México no llega más allá del quinto partido el mexicano pierde el interés en el mundial así sea un fenómeno deportivo importante en todo el planeta y esto les estoy diciendo que para el gobierno está siendo como un arma para quizá distraer un poco la atención de los temas coyunturales que son pues la crisis por COVID-19 la crisis en la aplicación de vacunas la gripe aviar que tenemos ahora ya levantando alertas sanitarias en la viruela cínica que ya está representando por lo menos cuatro muertes documentadas a causa de este virus pero además la crisis en temas de seguridad que también está atravesando el país estamos hablando de por lo menos 16 periodistas asesinados en este 2022 estamos hablando de por lo menos según las cifras oficiales 11 mujeres desaparecidas diariamente y documentados siete feminicidios diarios que son temas de seguridad que el gobierno no ha podido solucionar y que todos los días el mexicano le está pidiendo cuentas entonces me parece que el mundial va a ser un distractor si un arma que puede utilizar el gobierno mexicano para distraer pero no más allá de las primeras cinco semanas del mundial por esta poca esperanza que tiene la selección mexicana de atravesar el quinto partido sin embargo en nuestra lista de temas pendientes por resolver pues hay muchos por lo menos hoy les puedo platicar de una maestra de inglés que fue asesinada de una jovencita que fue asesinada en un departamento y apareció en otro estado de un pequeñito de seis años que falleció por negligencia al parecer de la escuela al interior de una alberca en una institución educativa es decir tenemos por lo menos diez casos mediáticos de muertes que el gobierno capitalino ni el gobierno federal han podido resolver muy bien Otoniel muy completo el informe el panorama justamente que están viviendo en México con distintas situaciones que por supuesto ameritan el interés público muchísimas gracias nada que agradecer a la orden abrazo fuerte desde México hasta cualquier momento el interés público y el interés público es un interés público